Los versos de Muela mi compa Nachito Burgos y hasta la cerrona mejor y puro Huicochi Se lo enviamos y dice Yo vine volando a un sapo con una carreta en cera En las orejas llevaba a obtener de una cocina Yo vine perdiendo a un oso con una garza morena Voy volviendo a lo más sabroso como la mujer ajena Una perna es al volar Se le les hizo el copete Y yo para enamorar No necesito el cagüete El cielo cayó un pañuelo Se lo volvieron los pollos Yo también soy catarizo Y no me miran los hoyos Cada vez que vengo a verte La bandera estás lavando La bandera de mi vida Y ahora estás apasionando Yo vine volando a un sapo con una carreta encima En las orejas llevaba los trenes de una cocina Andrés, quedamos con los versos de Muenicompare 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 Muenicompare